...importante información y también análisis en torno al tema de recepción de remesas. Esto derivado pues ahora que se tendrá un nuevo gobierno en los Estados Unidos liderado por el segundo mandato de Donald Trump. Pero, ¿cuál es el análisis que tiene el Banco de Guatemala? Para ello nos encontramos con el presidente de la Banca Central, Álvaro González. Seguimos con el escenario de que en el año 2024 vamos a terminar con 21.190 millones de dólares de remesas. Es un crecimiento aproximado del 7%, lo cual pues lo que indica es que a pesar del cambio de gobierno no visualizamos ningún cambio en tema de remesas, diría, en el corto plazo. Recordemos que la economía de Estados Unidos lleva cuatro años creciendo en torno a su potencial. Va a haber una demanda de empleo que ya estamos viendo y el hecho de que haya demanda de empleo y crecimiento económico en Estados Unidos se traslada a que va a haber más requerimiento de mano de obra. Así que tal vez solo hacer la mención de que no avizoramos un cambio en las cifras proyectadas por el Banco Central, crecimientos otra vez aproximados a la normalidad de 6 o 7%, una economía estadounidense que sigue creciendo, va a haber demanda de empleos y por consiguiente no vemos, repito, un riesgo importante en que las remesas vayan a verse afectadas, diría, en el corto plazo o en el mediano plazo inmediato. Claro, importante información que brinda la Banca Central, Banco de Guatemala, en torno al tema de remesas, recordando que según datos de, en este caso, de Cancillería, se estima que hay más de 3.2 millones de guatemaltecos radicando en los Estados Unidos. Importante también los envíos que hacen, en ese caso, compatriotas en torno al tema de remesas. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Collín.